Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes. Bienvenido a casa. Como era, se han cambiado algunas cosas por aquí en torsencia. Un placer conocerle, Inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma. En estos frescos se puede ver la evolución de las edades de la edad Diego. Yo tengo que volver a empezar. Y sus edades aumentan cinco años en cada nuevo crímen. Aquí termina tu casa y comienza la vida. ¿No vamos a encontrar huellas? Demasiado meticuloso. Estás demasiado expuesto, ¿eh? ¿Sabes qué teníamos un plan? Pasado 20 años desde la última vez. Algo se nos está escapando. ¿Sabes por qué te elegí? Tú no me elegiste. Sal de ahí ya.